¿Cómo estás María? Bien, buenas tardes compañeros, gracias por este vínculo. Ya adelantándoles algunos de los temas que tendremos esta tarde. Hoy recibiremos a la candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, la ingeniera Carolina Cosa estará en nuestra mesa de entrevistas y tendremos también la posibilidad de abordar de alguna manera el próximo 8 de marzo, ¿verdad? Es un fin de semana en el que además hay una serie de actividades y propuestas y movidas en torno a la mujer. Mañana se inaugura la Plaza de las Pioneras, allí en la Avenida Graciada. Hay una momida muy interesante y también desde lo político seguramente que queremos escucharla. Después vamos a estar con Magdalena Correa en un encuentro de combis. Parece que hay fans de las combis, que ustedes saben, sobre todo los varones saben cuidar el auto como si realmente fuera un tesoro universal. Y se festejan 70 años de la primera combi, estaremos haciendo un móvil sobre eso. Estaremos en Maldonado con Virginia de los Santos, que va a plantear con el jefe de bomberos las medidas por el tema de la sequía y la preocupación que hay en Maldonado. Y también estaremos con la economista Gabriela Mordechi. La suba del dólar y de las tarifas son el tema justamente para recibirla. Los viernes normalmente se da un alza. En estos días no ha parado de subir. Vamos a hablar un poquito con ella y la gente está evaluando cuánto le cambia la vida, de qué manera le cambia la vida esta circunstancia, si coincide con sus expectativas, con su economía, en fin. Claro, y cuánto presiona la inflación, ¿verdad? El aumento generalizado de los precios, que también es otro de los riesgos, digamos, ¿no? Que parece imposible de eludir si aumenta tanto el dólar como las tarifas. Efectivamente. Tendremos otros temas, pero además hoy tendremos el gran aporte de Danilo Tegaldo. Ah, muy bien, muy bien. Porque ustedes saben que NanoFole sigue en boxes, con algunas indisposiciones que le permiten trabajar, pero a media máquina, así que no lo tenemos. Y eso significa que tendremos el gusto de trabajar junto a Danilo Tegaldo. Muy bien, muy bien. Un saludo para él también, entonces. Un saludo para Danilo. Bueno, muchas gracias. Veo que con él no hay resquemores, Pepe. Por ahora, hasta que aparezca en cámara ya le vamos a... Exacto, porque si no está, no vamos a hablar mal de él, ¿no? Por eso, te da fe, te da fe. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Bueno, amigos, así comienza este programa de La Tarde en Casa, hoy en programa de Juernes, como nos gusta decir a nosotros en este viernes específicamente. Ustedes saben que los contenidos normalmente los compartimos con los compañeros de Subrayado y luego les vamos agregando algunos móviles que nosotros vamos generando aquí en piso. Vamos a tener también, además del encuentro de las Combi Fans, que ya les adelantó nuestra compañera, la posibilidad de encontrarnos con Jimena Márquez, esta dramaturga, directora de teatro y letrista de Carnaval, porque si irános, es posible que logre llegar al quinqueño. Antes de comenzar con el programa, les recuerdo que la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas, con alimentación natural, productos libres de gluten, con menos grasa, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío. Hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo, garantizar el origen de su carne, con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Ya estamos en contacto con Maldonado, tenemos un nuevo aporte, como nos tiene acostumbrados en calidad, perdón, es Magdalena Correa. Ah, entonces me voy a ir a las combis. Perfecto. ¿Escucho? Perfecto. Voy a otro tema que tiene que ver con el retiro de la gente que está en situación de calle y una propuesta que viene desde la abogacía, que plantea esta situación como una criminalización de la pobreza. El abogado penalista Juan William nos recibe esta tarde y en casa. Adelante, Magdalena. Muchas gracias, Marín. Bien, en las últimas horas se dio a conocer esta propuesta en conjunto del nuevo gobierno. En conjunto porque hablamos de no solo un ministerio, no hablamos solamente del Mies ni del Ministerio del Interior, sino que plantean trabajar en conjunto en base a esa propuesta a la que hacías referencia. Abogado, buenas tardes, recién hizo la presentación. María Inés, ¿por qué la criminalidad de la pobreza? ¿Cómo le podemos explicar a los televidentes esta terminología que utiliza usted y estos conceptos también que se manejan? Bien, en realidad lo que yo aclaré en su momento es que las faltas tuvieron, por lo menos desde la comunidad académica y científica, siempre criticadas en el entendido de que la clasificación de los delitos entre crímenes, delitos y faltas, entiende a las faltas de una manera, incluso conceptualmente, que ni siquiera son un delito, o sea que no venían a estar reguladas en el código penal. Eso indica que, si bien las faltas están reguladas, si están en el código penal, y nosotros entendemos que son cuestiones menores, indica que las soluciones tendrían que pasar por un lado que no tiene que ver con el derecho penal. ¿Cuáles serían? O sea, un tema social, administrativo, distinto al derecho penal. De hecho, esta normativa a la que hace referencia, que es la falta que tiene que ver con pernoctar o acampar en espacios públicos, justamente tiene incluso previsto que a la persona se intimaba por lo menos dos veces para que ponga su actitud y acepte ir a un lugar distinto, y la respuesta en la propia normativa parece como que el Mides debería darle una opción. Y recién ahí, efectivamente, se aplicaría la pena que está prevista, que eventualmente podría ser de 7 a 30 días de trabajo comunitario. Williman, ¿el Estado en sí está preparado para hacer frente a esta situación que se plantea desde el nuevo gobierno? Bueno, a mí cuando me preguntaban eso, yo le decía que, eventualmente, esta norma se aplicó poco, y en principio se aplicó poco porque no había respuestas del Mides. A nivel de refugio, por capacidad. Exactamente, en realidad no se aplicaba la norma por falta de respuesta. Si yo no tengo alternativas válidas para esa persona que está en situación de calle, eventualmente va a ser difícil aplicar la respuesta punitiva. Y ahí es donde vemos que la teoría que indica que las faltas como algo menor no deberían estar reguladas por el derecho penal, y deberían ser resueltas administrativamente o socialmente, tiene razón, porque si virtualmente no tengo otra posibilidad, una alternativa viable, no se aplicaba el castigo porque no tenía razón de ser. De hecho, en la comisión que trabajó en faltas en el Poder Judicial 2016-2017, en ese artículo especialmente se pensó en suprimirlo. Cuando apareció la ley de faltas, creo que es en el 2013, estaba en estudio el proyecto de código penal, no incluía ni siquiera las faltas como delitos. A nivel de abogados, por ejemplo, del colectivo de abogados, ¿se va a hacer alguna propuesta en este sentido, hablando sobre la criminalidad que representa para estas personas que viven en situación de calle? Ya no solo de la pobreza, sino las que viven en situación de calle. Bueno, primero, solo para aclararlo, en realidad, obviamente que nadie está de acuerdo con las personas en situación de calle, y es lógico que el gobierno busque una solución. Ahora, desde la academia, desde el año 2013, que se promulgó este proyecto de ley, se viene insistiendo que en realidad el expansionismo del derecho penal, en ese sentido, va en contra de lo que sucede en otros ordenamientos donde las faltas directamente se han eliminado. Esto es, el derecho penal es de última ratio, es de mínima expresión, lo que significa que o es delito o no es delito, y las cuestiones graves son las que tendrían que ser reguladas por el derecho penal y aquellas cuestiones que son menores, no. O sea, en definitiva, ¿no está de acuerdo con esta iniciativa que está llevando adelante, o por lo menos aplicando la ley de faltas para este tipo de situaciones, desde su punto de vista? De mi punto de vista, desde el punto de vista académico, científico, no estamos de acuerdo con las faltas tal cual estaban reguladas. Entonces, les repito, es imposible no compartir la preocupación, la necesidad de que las personas en situación de calle sean atendidas. Pero no a través de esta forma. Claro, el invierno pasado hubo, de hecho, yo no recuerdo, hubo muertos por la situación del invierno. No, dos por lo menos. Recuerdo dos por hipotermia, recuerdo dos, y claramente buscaron una solución. Pero advierto que la propia norma tenía prevista esta solución, porque eventualmente la respuesta tenía que aparecer del Mides. Si la norma se estaba aplicando, evidentemente lo que no había es una alternativa válida para esas personas en situación de calle. Entonces, yo no digo que la norma vaya a estar mal aplicada por el gobierno, digo que eventualmente lo que tiene que estar pronto es la alternativa para efectivamente, ante las intimaciones, no tener que llegar a la penalización, sino a la solución social, administrativa previa. Juan Willimán, abogado penalista, muchas gracias por este contacto. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ahora, entonces, el punto de vista de la Academia respecto a esta situación que se ha planteado por parte del nuevo gobierno de aplicar esta ley de faltas para retirar a las personas en situación de calle 6, tú, Marenis. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, un tema, entonces, en el que habrá que seguir profundizando. Ya vemos que no solo hay más de una biblioteca, sino que en esas bibliotecas justamente hay posiciones discordantes. Ahora, gracias, Danilo, bienvenido. Por favor, María, un gusto acompañarlos en la tarde en casa. Buenas tardes. ¿A qué hora amaneció hoy? Hoy, seis menos cuarto. Ah, entonces está nuevito, fresquito. Sí, sí, me mato y todo, así que estoy bien despierto. Me dio la sensación de que mientras yo hacía la mañana en casa y el mediodía, usted estaba trabajando también. Estaba trabajando, estuvimos haciendo un poquito de guardia en torre ejecutiva con el tema tarifas, que se viene en la tarde. Es el invitado, entonces, el compañero ideal para darle la bienvenida en la tarde en casa y para ayudarnos en esta entrevista con nuestra primera invitada. Es la economista Gabriela Mordecchi. Un gusto tenerla con nosotros. Y miren cómo se llama el área en la que trabaja. Trabaja en el área de coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Si de coyuntura necesitamos hablar, es que tenemos que llamar a Mordecchi. Es economista y coordina esa área, o sea que capitanea ese sector. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿La coyuntura nos impone esta situación que estamos viviendo? ¿Cuánto tenemos de capacidad de timón? Estoy hablando de la suba del dólar y de esta situación sostenida que se dio a lo largo de toda esta semana. Sí, bueno, digamos que marzo comienza con una serie de temas que tal vez algunos de ellos más inesperados, como la suba del dólar, lo que recién comentaban de las tarifas. Es un capítulo que se esperaba, eso sí, sabíamos que en marzo iba a haber ese ajuste, pero más allá de que el equipo de gobierno había dicho que el tipo de cambio estaba muy bajo, igualmente la suba actual de esta semana o dos semanas en realidad está relacionada más con fenómenos internacionales que con hechos locales. Sobre todo la fuerte caída de las bolsas de valores, reflejo del pánico que ha entrado por el coronavirus y los posibles impactos, generan una cosa que en economía llamamos vuelo a la calidad, o sea, fly to quality. Quiere decir que los inversores que, por ejemplo, invierten en la bolsa de San Pablo, vamos a suponer, ¿no? ¿Cómo invierten? La bolsa de San Pablo es en moneda local, en reales. Si vienen inversores del exterior, tienen dólares. Cambian los dólares, invierten en la bolsa. Entonces la tendencia ahí es a que el dólar baje. Cuando la bolsa sube, el dólar baja. Y el fenómeno opuesto se da cuando la bolsa empieza a caer, todo el mundo quiere deshacerse de esas acciones, entonces venden las acciones que caen de precio, por eso cae la bolsa, y ¿qué hacen con eso? Compran dólares y entonces ahí presionan el dólar al alza. El mercado uruguayo en realidad refleja lo que pasa en Brasil, los bancos, que son los demandantes fundamentales, son los que se posicionan más en dólares o más en pesos, y aquí es lo que mueve. Aunque también pueden haber cosas más de algunos inversores que están en papeles uruguayos, que tuvimos un ingreso bastante fuerte fin del año pasado, porque, bueno, pagan tasas interesantes de interés, sin embargo, cuando vienen estos fenómenos, los dueños de los capitales no les interesa lo que puedan ganar, lo que les interesa es tener la plata segura, y eso es dólar o títulos de Estados Unidos. Y acompañando de eso que decías, la devaluación del real ha estado bastante alineada con la devaluación del peso uruguayo en estos últimos meses. Sí, 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 digamos que... Es decir, han hecho una trayectoria bastante parecida. Claro, porque es como, en realidad, hay que pensarlo al revés, ¿no? O sea, es el real el que se mueve y el peso uruguayo acompaña. Exacto, porque, digamos, es donde nos miramos, el mercado más relevante en este momento es el del brasileño. Gabriel, la pregunta de millones, cuando el Banco Central le hace la encuesta a ustedes, a los economistas, le dice, bueno, hace la encuesta sobre las expectativas, le dice, ¿cuánto va a estar el dólar a fin de año? Y es una quiniela. Hoy, como estamos, es una quiniela. Sí, en realidad, es muy difícil predecir el precio del dólar. Es una variable de las más difíciles de predecir, porque depende... Por los imponderables internacionales. Exactamente, de muchísimos factores que no se pueden prever. Una de las variables importantes que siempre miramos es que hace la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? El dólar es la moneda de Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Es importante. La tasa bajaron, ¿no? Claro, la bajaron justamente para intentar que este fenómeno no fuera tan fuerte. ¿Por qué? Que baje la tasa de la Reserva Federal quiere decir que esos títulos que pagan esa tasa se vuelven menos atractivos. Pero cuando los inversores lo que buscan es calidad, no importa que les pague 0,5 menos, igual van a refugiarse a esos títulos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una cosa que miramos, que en realidad sí venía con esta tendencia, que al principio las tasas fueron subiendo un poco y ahora habían empezado a caer. Aparentemente parecía que no se iban a mover, pero como reflejo de este fenómeno que está sucediendo, digamos, esta como parálisis económica que empezó en China y ahora va en Italia, ¿no? Irán son como los tres focos principales, pero de ahí ya hay 80 países, parece, con casos y bueno, eso... Mordeky, nosotros estamos en este momento en una situación afortunadamente al margen del coronavirus y parece que nuestra sociedad ha tenido cierta cautela, no ha tenido esas monomanías que se han dado en otras, pero seguramente estemos en riesgo. Pero sí tenemos una situación puntual y es que no tenemos presidente en el Banco Central. Bueno, yo creo que ahí justamente algo se resolvió porque hubo un nombramiento interino, ¿no? Ahí está, se resolvió que Diego Labat ha sido designado interinamente a la responsabilidad del Banco Central en virtud de que es una persona que ya tiene una veña la cual fue votada para directorio de ANCAP. Claro, exacto. Digo esto, ¿puede ser una debilidad desde el punto de vista del comando de una crisis de este tipo? No, no lo creo para nada porque yo creo que no solo las autoridades salientes del Banco Central, sino todos los equipos técnicos que los apoyan son totalmente responsables y para nada, o sea, están monitoreando la situación, evidentemente que deben haber ahí consultas sobre si intervenir o no. Claro, hay que decidir cuándo intervenir y cuándo no. Claro. ¿Y hay algo que se puede hacer? ¿Cuándo comprar y cuándo no? Bueno, el Banco Central... ¿Mitigar? Claro, el Banco Central lo que puede hacer es, o sea, si supone que esto es como una suba demasiado grande, evitar la volatilidad, el Banco Central sí interviene comprando o vendiendo, dependiendo de él. Lo que ya venía haciendo. Es exactamente lo que vino haciendo, que ya lo vimos al revés, en los primeros meses del año la tendencia del dólar había sido a bajar, entonces el Banco Central intervino para que no bajara tanto. Por de aquí dos cosas yo le quiero consultar. Usted dice que otra cosa que se compra ahora son títulos de Estados Unidos. No, ahora no, no. Es el refugio seguro. Es el refugio seguro, ahí está. Sí, sí, son los... Inclusive, o sea, para ver cómo es este mundo de los capitales, cuando fue la crisis, ahí 2008, sucedió... La crisis fue en Estados Unidos, sin embargo, ¿a dónde iban los capitales? A los títulos de Estados Unidos, porque son los más seguros, los que Estados Unidos nunca jamás dejó de pagar. Entonces, es así considerado, aunque paguen cero de interés. No importa. Yo lo que quiero es recuperar mi capital, digamos. Esa es la... Y con este escenario de un dólar en alza a nivel de la plaza local, que, como bien explicabas, Gabriela, acompaña la tendencia de lo que está pasando en Brasil, que es la referencia allá donde miramos. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en Uruguay? Bueno, eso es interesante de ver, porque no, justamente, se estaba diciendo el dólar estaba muy bajo, pero ¿para quién? ¿Cuál es? Entonces, los que venden en dólares, básicamente los exportadores, son los que ganan cuando el dólar sube. ¿Por qué? Porque sus costos están en pesos y reciben en dólares. Entonces, por cada dólar que ellos logran vender, van a tener más pesos. Ese es el, digamos, el sector realmente beneficiario de una suba del dólar. El sector que ha hablado de atraso cambiario durante todo este tiempo, además. Exactamente. El sector que hablaba de atraso cambiario, ¿no? También el sector agropecuario, en parte, también lo mencionaba. ¿Por qué? Bueno, porque es un sector netamente exportador. Claro. Sin embargo, por supuesto, los que están del otro lado, los importadores, pierden, porque los productos se vuelven más caros. Pero también el consumidor que tiene que pagar precios más altos. ¿Por qué? O suben los importados, o los que exportamos también suben, porque tenemos, ¿no? La carne típica, ¿no? La carne varía con... Se gana más afuera, entonces vale más acá. Exactamente. Lo mismo, entonces, vamos a... Y ese es como otro impacto, que es que suben los precios. Acá ya estamos entrando a hablar de economía doméstica, ¿no? Sí. Que es donde estamos decantando un poco la explicación del dólar a la familia. Claro. Pero también en el gobierno tiene un impacto... ¿Por la deuda? En diversos... Por un lado, por los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda. Que es lo que el gobierno tiene que pagar. Que más o menos, aproximadamente, la mitad de la deuda está en dólares. Entonces, el peso de los intereses sube. Eso es indudable. Y después, ¿por qué? Todas las empresas tienen insumos importados. El combustible, este... Más allá de que el precio del... Digamos, la contracara de esto es que los precios, por ejemplo, del petróleo han caído enormemente y el barril Brent, que es el de referencia, está por abajo de los 50 dólares. lo cual hace que, aunque suba el dólar, el impacto ahí no es tan importante, pero sí para otras importaciones, ¿no? O bienes de capital, o si uno piensa en las inversiones que tienen que hacer las empresas. Si son empresas exportadoras, bueno, tendrán sus ingresos en dólares, entonces ahí no hay problema. Pero, si son, sobre todo, empresas para el mercado interno, ahí como que esto también se encarece, ¿no? O sea... Mordeki, una de las cosas que visibilizábamos era que la gente está tratando de hacerse de dólares. Más o menos, ¿no? O sea, la gente, digo, Uruguay tiene igual una característica que aquí hay libre venta de dólares, cosa que no sucede en otros países. No, ni siquiera, yo qué sé, nada, en Argentina, sí, es libre, no, no es libre, no te venden, nada, está cortada la posibilidad. O sea, tenés que ir al mercado negro, ¿no? En Brasil, tampoco, Brasil es un país que no te venden dólares, salvo que vayas con un pasaje que te vas a, de viaje. Este, no son muchos los países en los que hay la libertad de venta y compra como Uruguay, lo cual también hace que lo tengamos mucho más presente en nuestra economía doméstica, ¿no? Porque pensamos en dólares. Es que pensamos en dólares, tenemos dolarizada la cabeza. Totalmente, porque los precios de los bienes, digamos, duraderos o que compramos, si los compramos un, no sé, un celular, una computadora, un televisor, una heladera, o tenemos que comprar, no sé, un lavarropas o lo que sea, bueno, eso todo siempre es, como es importado, directamente sus precios están en dólares. Entonces, bueno, vos pensás, bueno, lo que yo ganaba de sueldo, no sé, en enero, con el aumento inclusive, ahora en dólares, y sí, me cayó, ya es menos, o si quiero viajar o, digamos, cualquier cosa. Entonces, en Uruguay es un tema que a la gente además le importa mucho, ¿no? Están todo el mundo, o sea, capaz que en otros países no es algo tan relevante, pero sí en Uruguay. O sea, consejo, si ganás en pesos, endeudate en pesos. Eso siempre, ¿no? Eso es algo que uno lo tiene que tener como máxima total, ¿no? No, no, o sea, si uno es un especulador, puede, pero tiene que tener capital. Y si contraés una deuda en dólares, contraela cuando ya tengas los dólares para poder pagarla. O, o vuélvete buen negociante y pesificá en el momento de hacer la compra, ¿no? Pero es que, es que muchos electrodomésticos te lo ofrecen. Claro. Quieres en dólares, en pesos, parece que hay que... Vamos a hacer una pausita y volvemos en instantes. Estamos compartiendo con ustedes la tarde en casa con nosotros aquí en piso la economista coordinadora del área de coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Gabriela Mordecchi. Un bloque más. Nuevo Arroz Puritas. Alimenta a tu familia con sabor y calidad. ¿Te paso un dato? Es mejor y más barato. Este me gusta. Me da. Me da. Me da. Me da. Es mejor y más barato.